hola acompáñenme a hacer este diseño en French tip va a ser un tip francés con un diseño anaranjado aquí les voy a enseñar cómo es que yo hago mi sonrisa para crear este diseño todos tienen como su diferente técnica pero así es como yo lo hago yo hago como dos sonrisitas y luego las junto y ya nada más lo voy rellenando con el blanco el color que esté utilizando este gel blanco que estoy utilizando es un gel semi permanente de la marca valentino beauty pierre voy a hacer dejando el enlace para lo que para que lo vean este gel solamente ocupas dar una pasada porque si está muy pigmentado entonces con una sola tiene no tienes que volver a darle otra pasada este pincel liner es de amazon también voy a poner el enlace para que vayan y lo chequen es esta muy fácil creo que es lo que hace que mi French salga mejor de lo que sería con otro pincel si ayuda mucho que las brochitas están como un poco largas entonces es más fácil manejar el el gel con este pincel y y Gracias por ver el video. Ya por terminar con otro pincel de una brocha más delgadita limpio las orillas con un poquito de acetona para quitar cualquier residuo que dejé en la piel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este otro liner es uno que venía en un set de tres. Este también está muy padre. Estos los compré en Shein. También voy a estar dejando el enlace. Este creo que es el mediano porque está uno un poquito más largo y uno más cortito. Pero este me gusta mucho para hacer este tipo de diseños. Les voy a dejar también el enlace. Gracias. 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 Nude. Voy a estar dejando la página de Valentino para que vayan y chequen las cosas que ellos tienen. El pincel que uso también es de ahí. Entonces para que lo vean. Casi es lo más que me preguntan que dónde es mi top gel, dónde es mi pincel. Entonces ahí para que lo vean. Y ya así fue como quedaron. Estas son un tamaño número 2. Y ya estaba pasos. Fui amor todo, desde que sesons a ir